hola con todos y bienvenidos a aprender en casa al curso de inglés esta es la semana 35 para aprender en casa para inglés en la semana 25 el nivel A1 yo soy su profesor del área de inglés y le estaré acompañando en el desarrollo de esta clase let's start empecemos esta semana estaremos viendo el tema let's manage solid weights no manejemos los residuos sólidos ok purpose of the class tenemos los propósitos de la clase propósito 1 leerás un instructivo ilustrado para elaborar un objeto con material reciclado identificando vocabulario y frases que permitan brindar indicaciones propósito número 2 crearás una lista de recursos reciclables y objetos útiles que puedan crear con ellos que puedas crear con ellos porque algún objeto que puedas usar muy bien recuerda que este propósito no vas a realizar en la actividad número 2 ok let's start empecemos antes de empezar primero vamos a ver un pequeño vocabulario lo cual nos permitirá a nosotros entender mucho mejor en los textos que vamos a leer ok 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 very good so repeat after me burn quemar fog doblar glue pegar inside out de adentro hacia afuera paint pintar pg bank una cancilla chanchito chanchito roll enrollar sequence words palabras de secuencia es live manga the way tirar a la basura time out atar nudos turn voltear o dar vuelta recuerda practicar por favor este vocabulario porque es muy importante aprender nuevo vocabulario ya para que vayamos entendiendo poco a poco los textos que le damos en inglés ok actividad igual let's recycle vamos a reciclar observa la picture a of the about is questions observa la imagen y reflexión acerca de estas preguntas what do you see in the picture que ves en la imagen how do you feel about picture and how could you change the situation in the picture se quedas en la imagen life vida death muerte otro que sientes no como te sientes acerca de la imagen preocupado triste otra otro sentimiento que este causa como podrías cambiar la situación en la imagen burn a garbage quemando basura recycle reciclando o other otra manera ok vamos a responder por ejemplo en la primera imagen yo veo death que es muerte ok la tercera how could you change the situation in the future como podrías cambiar la situación de la imagen recycle reciclando muy bien porque porque podemos ver aquí que este ave ha muerto por consumir efectos residuos sólidos entonces la mejor manera de poder cambiarlo es reciclando muy bien y como tú te sientes al ver esta imagen yo por ejemplo me siento words preocupado quizás tú también te sientes preocupado o triste o te cause otro sentimiento tú lo puedes colocar por aquí ok muy bien continuemos voice and read escucha y lee listen to and read the instructions to create a new object from recycle materials dice escucha y lee las instrucciones para crear un nuevo objeto de materiales reciclados ok solid waste is a big cause of pollution in our planet dice los residuos sólidos es una causa grande de la contaminación en nuestro planeta what can we do about it que podemos hacer acerca de ello one thing we can do is recycle una cosa que podemos hacer es reciclar we can make something new out of something odd or just instead of throwing it away nosotros podemos hacer algo nuevo de algo viejo o usarlo en vez de pirarlo ok here are instructions to make a bag from an old t-shirt aquí hay instrucciones aquí están instrucciones para hacer un bolso de un polo viejo ok es lo que vamos a ver ahorita como tú podrías hacer una bolsa de una camiseta vieja ok how to make a bag with an old t-shirt como harías una bolsa con una camiseta vieja today we are going to make a bag from an old t-shirt hoy día vamos a hacer una bolsa de una camiseta vieja materials van a estar los siguientes materiales para hacer la bolsa t-shirt 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 significa camiseta o polo también scissor59 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 tijeras ok vamos a necesitar esos dos materiales muy bien ok vamos a leer las instrucciones de cómo hacer una bolsa ya con una camisa vieja si te tienes una camisa vieja en tu casa también lo puedes realizar ¿no? ok Number 1. First it says, cut the sleeves and the neck of the t-shirt. Dice primero, corta las mangas y el cuello de la camiseta. Excelente. Step 2. Paso 2. Then turn the t-shirt inside out. Luego dale vuelta al polo. Vamos a voltearlo. Number 3. Número 3. After that, después de eso, cut small strips at the bottom of the t-shirt. Después de eso, corta pequeñas tiras en la parte inferior del polo. Luego, ¿qué más nos dice? Finally, tie the strips together to create the bottom of the bag. Finalmente, dice, ata las tiras para crear el fondo de la bolsa. Ok. Número 5. ¿Qué vamos a hacer al final? Now, turn it inside out and that's it. You have a new bag. Dice, ahora voltealo. Dice, ¿no? De afuera, hacia adentro. Eso es todo. Tú tienes un nuevo bolso. Ok. Estos son los cinco pasos que nosotros tenemos que seguir para conseguir un nuevo bolso. Bueno, chicos y chicas, después de haber leído las instrucciones de cómo hacer una bolsa de una camiseta vieja, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. So, let's practice. Practiquemos. Practice exercise 1. Match the actions with the pictures for the examples. Emparezca las acciones con las imágenes. Siguiente el ejemplo. Example. Can't. En la acción can't es con la tijerita es cortar. Por eso lo ha relacionado con la letra F. De esta manera nosotros vamos a completar este ejercicio. Ok. Ponga pausa el video y desarrolla. Muy bien, chicos y chicas. Luego de haber hecho este ejercicio, ahora vamos a corroborar sus respuestas. Number one. Fault. ¿Con qué imagen lo han relacionado esta palabra? Ok. Corroboremos, por favor. Con la imagen E. Excelente. ¿Y dónde está acá? ¿Qué acción estará haciendo? Podemos deducir el significado de fault. ¿Qué significa? Doblar. Excelente. Number two. Tie knots. Con la imagen D. ¿Qué acción está haciendo acá? Está atando un nudo. Excelente. Entonces tie knots significa atar un nudo. Ok. Number three. Paint. Con la imagen B. ¿Qué acción está haciendo? Está pintando. Entonces paint significa pintar. Number four. Glue. ¿Con qué imagen? Con la imagen A. ¿Qué está haciendo acá? Ahí está pegando. Esto significa pegar. Number five. Turn. ¿Con qué imagen? Con la imagen C. Está volteando el vaso. Entonces, ¿qué significa la turn? Voltear. Number six. Row. ¿Con qué imagen lo han relacionado? Con la imagen G. Excelente. ¿Qué está haciendo acá? Está enrollando. Entonces roll significa enrollar. Excelente, chicos y chicas. Continuemos. Listen in comprehension. Practice exercise two. Listen to instructions to create a flower dot from recyclable materials. Put the action in the correct order. You will hear the instruction twice or marked for examples. Escucha las instrucciones para crear un florero o un macetro para flores de material reciclable. Pon las acciones en el orden correcto. Tú escucharás dos veces las instrucciones siguiendo el ejemplo. Por ejemplo, tenemos first. Lo ha relacionado con la imagen E. ¿Y qué está haciendo acá? Cut the bottle in half. Dice cortar la botella en dos. Es la primera acción que hacemos nosotros para realizar un macetero. ¿Ok? Ahora escuchemos el audio, por favor, y luego completaremos. Now, follow these steps. First, cut the bottle in half with the scissors. You only need the bottom of the bottle. Then, paint the bottom half of the bottle. Be creative. After that, wait until the paint is dry. Finally, water the plant carefully. Muy bien, chicos y chicas. Después de haber escuchado el audio, puedes ponerlo pausa otra vez, retrocederlo y volver a escuchar el audio. No hay problema. Las veces que tú quieras hasta que lo puedas entender. Pero ahora vamos a desarrollar estos ejercicios. Luego de haber cortado la botella en dos, ¿qué hacemos? Then, nos dice luego. ¿Qué hacemos? A ver. Muy bien. La imagen C, ¿qué nos dice? Paint the bottle. Luego de cortar, pintamos la botella. Number three, after that. ¿Qué significa después de eso? ¿Qué hacemos? Ok. Wait until the paint is dry. Dice esperar hasta que la pintura seque. Excelente. Number four, finally. Finalmente, ¿qué hacemos? Ok. Very good. Watered plant. ¿No? Regar la planta. Y por último, tenemos. You have an ecology friendly garden. Tú tienes un jardín ecológico amigable. De esta manera, nosotros ya hemos completado el ejercicio de convención auditiva. Ok. Pasemos al siguiente. Activity two, actividad dos, with yourself, hazlo tú mismo. Que nos dice, let's create, create a list of recyclable materials and suggest things you can make from them. Crea una lista de materiales reciclables y sugiere qué cosas tú puedes hacer con ellos. Vamos a seguir algunos pasos. Step one. Paso uno. Look around your house and identify materials you can recycle. For example. Mira alrededor de tu casa y identifica materiales que tú puedes reciclar. Por ejemplo, botellas, acá tenemos periódicos, tenemos cartón y tenemos ropa vieja. Y puedes tú reciclar otras cosas más. Ok. Pero lo vamos a realizar de esta manera. Paso número dos. Dice, classify the materials in free crops. Dice, clasifica los materiales en tres grupos. ¿Cuáles son esos grupos, profesor? Está acá. Materials we use and throw away every day. Dice, materiales que nosotros usamos y los botamos a diario. ¿Cuáles son? Por ejemplo, plastic decks. Tú me vas a completar acá con dos materiales más que tú usas a diario y que lo botan a diario. Ok. Number of list two. Lista dos. Materials we use and sometimes throw away. Materiales que nosotros usamos pero a veces lo botamos. Por ejemplo, cardboard boxes. Las cajas de cartón, por ejemplo. Y otros más acá que tú puedes agregar. Y por último, la última lista es material we use and throw away. Occasionally throw away. Dice, materiales que nosotros usamos y ocasionalmente botamos. Example, glass bottles. ¿No? Botellas de vidrio. De esta manera nosotros vamos a crear nuestras listas. Luego de haber creado nuestras listas, ¿qué vamos a hacer? Step three. Paso tres. Break some ideas of new objects you can make. Dice, la lluvia de ideas. De los nuevos objetos que tú puedes hacer. Especially from materials we use and throw away every day. Ok. Dice, especialmente de los materiales que nosotros usamos y botamos cada día. Look at some examples. Mira algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá un tranchito ahorrador hecho de botella. Acá tenemos algunos tipos platitos para poner las copitas que tú puedes realizar. Acá tenemos una gallina hecha de cartón. Y acá también tenemos un portalapiceros. Hechos también de cartón o de otro material que puede ser también latas. Latas de leche, latas de atún, no lo sé. Bueno, de esta manera, estas son algunas ideas y tú puedes hacer mucho más. Ok. Muy bien. Luego de haber visto o hecho tu actividad dos, para que tu actividad dos te salga excelente, tienes que ver estas características o criterios. Si cumplen estas características tu material que has hecho, déjame decirte que vas a tener un buen calificativo en esta área. Y por último, no te olvides, por favor, de compartir con tus pares, hermanas, hermanos o con tus profesores o profesora del colegio. De esta manera estaremos cumpliendo con esta actividad. Muy bien, chicos y chicas, creo que hemos llegado al final. No te olvides, por favor, de darle like al video y de suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes videos que estaré subiendo más adelante. Ok, y también pon o activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas los videos. Ok, boys and girls, goodbye.